Y en esta oportunidad vamos a comenzar una nueva serie y esa serie va a estar basada en el libro de Romanos. Ustedes pueden ver las antesalas a esta reunión porque ahí les van a dar información, no solamente acerca del libro, sino de la lectura que vamos a estar llevando todo este mes. Porque como iglesia vamos a estar leyendo juntos el libro de Romanos y los domingos vamos a estar estudiando el libro de Romanos y todos los temas, las preguntas que contesta. Y vamos a estar entonces disfrutando esta serie, El Amor Inagotable de Dios. Y vamos a comenzar en este momento de lleno y vamos a hacerlo a través, bueno, con uno de los pasajes más, considero yo, bueno, más hermosos de este libro. Y quisiera que leyéramos juntos Romanos 8, versículos 38 y 39. Dice así, y estoy convencido, miren cómo empieza el apóstol, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. ¿Pueden leerlo junto conmigo, lo que sigue? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy. Ajá, ¿qué sigue diciendo? Ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¡Wow! ¡Qué palabra más segura en la que basamos nuestra vida, nuestra fe! Así que, estudiando este libro, Domingo a Domingo, vamos a encontrarnos con algunas preguntas y algunos temas que quizás usted diga, pero yo ya los conozco. Pero quizás usted va a necesitar tener una respuesta clara ante algún familiar, algún compañero de trabajo, algún compañero de la universidad o en el colegio que hace este tipo de preguntas. Y entonces usted va a tener una respuesta más clara acerca de cómo y por qué, basado en el libro de Romanos. Y el tema de hoy es un tema hermoso, igualmente poderoso. Y quiero que lo diga junto a mí, por favor. No hay pecado más grande que Dios. ¿Cuántos lo creen? No hay pecado. No hay forma de pecado. No hay estilo de vida de pecado que sea más grande que el Dios en quien nosotros confiamos. Y este tema lo vamos a basar en los primeros tres capítulos del libro de Romanos. Y es que, ¿sabe? Los diferentes estudiosos, comentaristas bíblicos, han hablado acerca de lo poderoso y lo impactante que ha sido en la vida de tantos creyentes en la historia. Cómo Romanos ha cambiado y transformado e impulsado ministerios. Y describen el libro de Romanos de muchas formas. Pero hay uno que leyendo la forma en que lo describía me conmovió. Y dije, sí. Y lo voy a compartir con ustedes. Él decía que mientras otras cartas del apóstol se enfocaban en los diferentes problemas y necesidades de esas iglesias. Y cómo resolverlos. El libro de Romanos se enfoca en Dios. Él es el centro de todo el libro. Y cómo Dios ha hecho todo para que usted y yo y aquellos que aún no le conocen, podamos entrar en una relación correcta con Él. Y cómo podemos mantenernos en esa relación. Porque hoy apenas vamos a introducirnos en este libro. Pero todos los demás capítulos son profundamente poderosos. Así que me encantó esta forma de plantear el centro o la idea central y el mensaje central de Romanos. En lo personal, como les compartí en la mañana, el estudio del libro de Romanos significó para mí no solamente encontrarme con el Dios de amor, porque yo ya había conocido de niña, de más niña, sino me dio la oportunidad de entender cómo yo, como hija de Dios, podía vencer mis pasiones desordenadas y las tendencias pecaminosas que son comunes a todos nosotros. Y cómo podía ser sana, además de salva, y cómo podía yo cada día de mi vida enfrentar y vencer las mentiras del enemigo. Entonces, en lo personal, el libro de Romanos siempre está muy cerca de mi corazón. Vamos a empezar y vamos a trabajar estos primeros tres capítulos usando preguntas. Vamos a contestar preguntas. Usted va a ver que algunas se las han hecho, vecinos, amigos. Entonces, vamos a responderlas a la luz del libro de Romanos, o puede ser que sean preguntas con las que usted está trabajando todavía. Entonces, vamos a empezar con la primera, que realmente son dos preguntas en una. Dice la primera pregunta. ¿Podemos tener una correcta relación con Dios a través de nuestras buenas acciones a favor de otros? O como alguien me lo dijo en una ocasión, ¿existe alguien tan bueno que no necesite de la gracia de Dios? ¿Verdad que hay personas, claro, que no han estado tal vez en contacto con la Biblia, que dicen, no, pero si esa persona, oh, se porta mejor y es más buena que muchos que yo veo que van a la iglesia. Dice, ¿ustedes han escuchado a personas decir así? No, usted no ve a esas personas, mire todo lo bueno que hace. Entonces, ¿qué dice el libro de Romanos respecto a eso? En el capítulo 3, versículos 10 en adelante, nos dice lo siguiente, o explica esto. La Biblia nos lo dice, decía el apóstol, nadie es justo, lo tenemos ahí, nadie entiende nada, ni quiere buscar a Dios. Todos se han alejado de Él, todos se han vuelto malos. Nadie, absolutamente nadie, quiere hacerlo bueno, no saben vivir en paz, ni respetan a Dios. En el versículo 23 dice, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Y es que la verdad que ninguno de nosotros, sin Cristo, podíamos presentarnos en una mejor posición que los demás. No importaba qué hubiéramos hecho o qué hubiéramos dejado de hacer. Todos empezamos de la misma manera. Yo no era mejor que usted y usted no era mejor que mí, por nuestro estilo de vida o lo que hubiésemos hecho a favor de otros. La Escritura dice que no había justo ni uno. Y esto, ¿qué significa? Que todos necesitábamos un Salvador. Todos. Esto nos ayuda a aclarar algunas preguntas. Una joven en una ocasión, bueno nosotros éramos pastores de jóvenes en ese tiempo, hace mucho. Estaba embarazada de mi primera hija. Y llegó a la sala de consejería y estaba muy angustiada. Me dijo, pastora, hace poco acabo de entregar mi vida al Señor. Y me di cuenta, me dijo. Le voy a contar, permítame, me dijo. Téngame un poco de paciencia. Yo, por rencor y amargura contra mi papá, porque él tenía, era infiel a mi mamá con mujeres, con jovencitas de mi misma edad que yo misma algunas había llevado a la casa o conocía. Y yo estaba tan enojada con él que empecé a tener relaciones con hombres de la edad de él. Y la primera vez que me practiqué un aborto, yo me sentí realmente afectada, pero luego volví a hacerlo y volví a hacerlo y volví a hacerlo. Y ahora que le he entregado mi vida al Señor, me pregunto si acaso Dios podría perdonarme. Si acaso yo podría ser digna de ser madre. ¿Sabe? Cuando estaba escuchándola, sinceramente, inmediatamente yo lo que quería era abrazarla, porque sentí el profundo amor y la gracia y la misericordia del Señor. Al recordar de dónde el Señor también me había sacado y me había sanado. Pero empezamos a hablar y le empecé a explicar acerca de la obra redentora del Señor. Y es que, hermanos, ¿será que habrá algún pecado que sea más grande que nuestro Dios? ¿Algún estilo de vida que supere el poder de la gracia del Señor? Y esto me lleva a otra pregunta importante. Sígame, por favor. ¿Cómo entonces puede una persona, en cualquier situación, en cualquier momento, comenzar o establecer una relación correcta con Dios? ¿Cómo puede una persona experimentar el perdón de su pecado que la separa de Dios y tener una aceptación completa de Él? Miren lo que dice Romanos 3, 22 en adelante. ¿Por qué no lo lee conmigo? Léámoslo juntos. Dios acepta a todos los que creen y confían en Jesucristo, sin importar si son judíos o no lo son. Pero Él, ¿cómo dice? Nos ama mucho y nos declara como inocentes, sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús, nos ha librado del castigo que nuestros pecados merecían. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Y con esto Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia, ahora nos perdona todo lo malo que hicimos. Entonces, ¿qué respuesta usted le daría a esa joven? Él es justo y acepta a los que confían en Jesús. ¿Sabe? El evangelio que usted y yo hemos recibido es poderoso. Poderoso para salvación, poderoso para transformación, poderoso para restaurar cualquier estilo de vida y levantarnos para que seamos como Él planeó que fuéramos. Y esa es la gracia que yo he recibido. Y la gracia que usted tiene, disponible para usted hoy. Y que sus amigos, sus vecinos, sus hermanos, sus empleados necesitan conocer. Sin excepción, Él es poderoso sobre Satanás y sus tentaciones, sobre nuestras pasiones desordenadas. Él es poderoso para salvarnos para una vida eterna, pero también es poderoso para hoy darnos victoria. Y dice Romanos 1, 16 y 17, un versículo que todos conocemos. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios para salvación. Así es de todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Y qué dice? ¿Qué sigue diciendo? Más el justo, ¿qué dice? Por la fe vivirá. Y eso es hermoso, esa declaración, estas buenas noticias que usted y yo tenemos. Porque tienen una implicación liberadora, ¿sabe? El concepto de justicia en esta palabra implica que Dios trata al pecador como si no hubiera sido pecador. Entonces, cuando él miraba a esa joven que había, se había practicado siete abortos, adivine qué miraba el Señor. A alguien que por la fe ahora tenía una nueva posición. Perdonada, libre, amada, escogida con una nueva oportunidad. Como si no hubiera sido pecadora. Y esta verdad debe recibirse por fe. Y para fe. Cuando recibimos esa verdad por fe, aumenta al mismo tiempo nuestra fe. Y nos ayuda a caminar y vivir todos los días por fe. Porque entonces yo me despierto esta mañana. Usted puede levantarse esta mañana y verse en Cristo como Él lo ve. En la posición, en una relación correcta y nueva con Él. ¿Sabe? En mi vida personal, he tenido que trabajar esto continuamente. Porque desde niña, Satanás plantó diferentes ideas equivocadas. Mentiras. Porque eso es lo que hace Satanás con usted y conmigo, con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros familiares. Y él plantó la idea de que yo era un error y de que yo no tenía que haber nacido, de que yo era mala. Esa era mi idea de niña. Y estaba basada en una experiencia que tuve. Cuando, con toda la buena intención de que yo conociera una parte de la familia, me llevaron. Y en un momento que estuve a solas y me dejaron jugando, empezaron a decirme cosas. Dice que yo estaba tan pequeña y el Señor tuvo que sanar ese momento. Porque lo único que yo interpreté de todo lo que me dijeron es lo que les acabo de decir. Que yo no debía haber nacido. Que yo era un error. Y eso me acompañó. Y entonces, en algunos momentos decía yo, bueno, todo lo que me pasa es porque me lo merezco. Es resultado de quién soy. De lo mala que soy. Pero el Señor me ayudó a no solamente renunciar y entender la mentira detrás de esa idea. Sino me liberó y me sanó. Y me dio una nueva oportunidad. Y me dio una nueva relación con Él. Entonces, vamos a contestar otra pregunta. Si estar en relación correcta con Dios es por medio de la fe. En ese don gratuito en el que Jesucristo nos salva o es nuestro Salvador. Entonces, ¿importa cómo yo viva? ¿O puedo continuar en pecado para que la gracia abunde? ¿Han escuchado esa expresión en la Biblia, verdad? Pero mire lo que dice Romanos 2, versículos 4 y otros versículos más adelante. Léalo conmigo, por favor. Mire, qué exhortación. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante Dios. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Lo leo de la nueva traducción viviente. Y es que Santiago nos explica un poquito más lo que este pasaje el apóstol quiere decir. Y es que, sí, nuestra salvación, nuestra libertad y la gracia de Dios es por fe en Cristo Jesús. Pero la evidencia de nuestra fe es nuestra obediencia a Él. Decía Santiago, yo te muestro mi fe por las obras que hago. Es decir, como dice también, necesitamos no solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Entonces, yo recibo a Jesucristo como mi salvador y soy libre, salva y una nueva persona, una nueva criatura por fe. Pero el fruto, el resultado de mi fe, para que sea fe, debe ser evidenciado por cómo vivo y por mi obediencia y mi confianza en la palabra de Dios. Al punto de ponerla en práctica. Otra pregunta. Una pregunta muy importante. ¿Existe un estilo de vida que Dios no pueda perdonar o restaurar? ¿Será que Dios no puede cambiarme? Es que estoy tan arruinado que no puede conmigo. ¿Y el tema de hoy? ¿Habrá algún pecado más grande que nuestro Dios? Yo siempre me hago preguntas, ya lo notaron, ¿verdad? Entonces, yo siempre me pregunté de niña, y en lo que fui creciendo, bueno, ¿y cómo es que David era un hombre conforme al corazón de Dios y cometió adulterio y asesinato? ¿Sí? Y otras cosas más, ¿verdad? O Abraham, ¿cómo es que él era el padre de la fe y entregó fácilmente a su esposa por miedo a un rey? ¿Sí? Y otras cosas más, otras decisiones que él tomó por temor. Y así, ¿verdad? O nosotros, Señor, ¿cómo es que yo soy tu hija y te amo, pero lucho y una y otra vez con estas áreas de mi vida? O usted podría decir, pero ¿cómo es que los líderes en la iglesia son líderes y son ejemplos y aman a Dios y adoran a Dios, pero yo veo sus luchas y sus debilidades? ¿Sí o no? ¿Verdad que todos nos hemos hecho esas preguntas? Los hijos dicen de sus padres, bueno, y mi papá o mi mamá, y no es que levanta las manos y dice muchas cosas bonitas, pero yo le veo equivocarse de esta y de otra manera. ¿Sí o no? Y es que en ninguno, si usted lee la Escritura, Dios no esconde las debilidades de sus hijos. ¿Sí? Ninguno de ellos, en ninguno hubo perfección. Pero sí había algo diferente en ellos. Y era una actitud de fe y arrepentimiento sincero. Y usted puede leerlo. Que daba como resultado cambios reales y profundos en sus vidas. Al punto, dice la Escritura, que Dios se enorgullecía de llamarse Dios de ellos. Entonces, eso es lo que hacía la diferencia, la gran diferencia en estos hombres y mujeres de Dios. Y debe y necesita ser la diferencia en nosotros. Yo le decía a mi hija, en un tiempo que yo luchaba fuertemente con depresión, estaba ella muy pequeña. Y yo le dije, hija, mírame, yo quiero que tú veas lo que Dios va a hacer en mi vida. ¿Sí? Porque uno no le puede esconder a los hijos. Uno puede escondérselo a todo el mundo. Pero los que están cerca no le podemos esconder nuestras luchas y debilidades. Pero ¿sabe qué? Eso se puede convertir en una lección de fe. Al ver el poder de Dios transformándonos. Es que no se trata de que seamos perfectos, sino de que estemos dispuestos a ser perfeccionados. De que le creamos a Dios al punto de que no nos excusemos ante nuestras debilidades, sino que las expongamos a la luz de la palabra y del poder de Dios. Y le digamos a nuestros seres, querido, verás el milagro de Dios en mí. Y lo vean, y lo vean, y lo experimenten, y lo celebren con usted y conmigo. No hay nada que pueda separarte del inagotable amor de Dios. Y no hay pecado que tú, con el que tú estás luchando hoy, que Dios no te puede dar victoria. Y en el que tú no puedas celebrar su amor. ¿Sabe qué dice la Escritura en Hebreos 1139? De estos hombres, que Dios estaba contento con todos ellos. ¿Por qué? ¿Porque eran perfectos y nunca se habían equivocado? No. Porque confiaron en Él. Porque le creyeron a Dios hasta el punto de que sus vidas fueran diferentes. Y sabes, por eso es que de David Dios dijo que era un hombre conforme a su corazón. Y de Abraham dijo que era su amigo y que era padre de la fe. Ustedes saben, Abraham pasó de entregar dos veces a su esposa porque tenía miedo y otras cosas más, que ustedes ya saben. Lo de Ismael y Agar y un montón de cosas. Pasó a estar dispuesto a sacrificar a su hijo de tanto que le creía a Dios. Sí o no, eso es un gran cambio. Entonces, ese perfeccionamiento al que él se abrió porque le creyó a Dios. Él dejó todo. Dejó su parentela, su tierra, todo. Y siguió a Dios. ¿Sí? Y ese proceso de transformación es en el que usted y yo estamos y que debe evidenciarse. Eso es lo que a Dios le agrada. Amén. De Juan el Bautista dijo, no ha nacido hombre como él. Aún cuando en alguna ocasión dudó de Jesús y le mandó a preguntar que si acaso él era el que había de venir. Pero ese proceso de transformación, él murió por amor al Señor. ¿Me entienden? Ese proceso de transformación es el que nuestros hijos quieren ver. Que nuestra pareja quiere ver. Entonces, cada uno de nosotros, según Romanos 10, 9 al 10, necesitamos pasar por este proceso. No solamente cuando le entregamos nuestra vida a Jesús. Que eso es algo que a veces se nos olvida. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. ¿Saben? ¿Saben? Es cierto. Ahí comenzamos. Pero todos los días cuando proclamamos abiertamente sin vergüenza que Él es nuestro Señor ante otros y seguimos creyendo con todas nuestras fuerzas como el primer día. Entonces, se evidencia lo que ya el Señor hizo desde el primer día. Que somos justos y que estamos en una relación correcta con Él. Seguimos. Seguimos. ¿Sabe? Solo hay un pecado que la Biblia dice que no es perdonable. ¿Y es cuál? ¿Saben cuál es? Excelentes alumnos y maestros. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Mateo 12.31 Es injuriar, insultar, es menospreciar y respetar y ser irreverentes hacia la persona del Espíritu Santo. Otra pregunta. ¿Qué había de diferencia entonces en el corazón de otros reyes? ¿Sí? De otros sacerdotes, de otros profetas que también pecaron. Y que fueron escogidos, amados y llamados al servicio. Igual que los que ya mencionamos, que Abraham, que David. ¿Qué pasó con Jeroboam entonces? ¿O con el rey Saúl? ¿O con Balaam? ¿O con Roboam? ¿O los hijos de Elí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué? Ellos habiendo conocido a Dios, se perdieron en el camino. Ustedes pueden pensar de personas a quienes ustedes conocieron, ¿sí? Amadas por Dios y que se perdieron en el camino fue una actitud también lo que había en su corazón y que hace la diferencia. Y es una actitud de rechazo y es una actitud de rechazo y menosprecio a Dios. Esa actitud que los lleva a comportamientos que los destruyen. Es que los lleva a equivocarse y a errar en el blanco y que está descrita en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Y esta parte es la verdad de Dios, que necesitamos tener presente siempre con amor. Quiero que lo lea conmigo, por favor. Juntos leamos, dice, pero la gente, hablando de esta gente con esta actitud, ha negado injustamente la verdad acerca de cómo es Dios. Y el Dios Altísimo está enojado por toda esa maldad e injusticia. Esa gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se lo ha mostrado. Eso es lo que pasó con Jeroboam, con Saúl y con algunas personas en la actualidad y en la historia de la iglesia. Por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa, pues saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan gracias. No piensan más que en hacerlo malo y en puras tonterías. Creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. Por eso Dios los ha dejado hacer lo que quieran. Y sus malos pensamientos los han llevado a hacer con sus cuerpos cosas vergonzosas. Esa fue la actitud de Judas, ¿sí? Y otros más, por la cual murieron lejos de Dios. Esa actitud también incluye adorar, a complacerse a sí mismos antes que agradar a Dios. O complacer a otros antes que agradar a Dios. Y mire, sigue diciendo Romanos 1.25 En vez o en lugar de adorar al Dios verdadero, adoran a dioses falsos, adoran las cosas que Dios ha creado en lugar de adorar al Dios que las creó y que merece ser adorado por siempre. Y mire lo que dice acá, por esa razón. ¿Qué pasa? Por esa razón Dios ha dejado que estas personas hagan todo lo malo que quieran. Por ejemplo, entre ellos hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con los hombres, sino con otras mujeres. Y hay hombres que se comportan de la misma manera, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con sus mujeres, sino que se dejaron dominar por sus deseos de tener relaciones con otros hombres. De este modo hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros y ahora sufren en carne propia el castigo que se buscaron. Y mire lo que dice esta escritura. Como no han querido tener en cuenta a Dios, son injustos, malvados, codiciosos, envidiosos, asesinos, peleadores, tramposos, chismosos, hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes y orgullosos y se creen muy importantes. Siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal y no obedecen a sus padres, no quieren entender la verdad, ni se puede confiar en ellos, no aman a nadie, ni se compadecen de nadie. Dios ya lo ha dicho y ellos lo saben, que quienes hacen esto merecen la muerte. Y aquí está refiriéndose a esa muerte espiritual, esa separación eterna con Dios. Y a pesar de eso, no solo siguen haciéndolo, sino que felicitan a quienes también lo hacen. Esto es igual el día de hoy, ¿verdad que sí? Pero estos estilos de vida deben ser vistos por nosotros y la iglesia a través del inagotable amor de Dios, porque hay una oportunidad de salvación siempre. Por eso el tema de hoy, no hay pecado más grande que Dios. Ninguno de estos estilos de vida, ninguna de estas formas de pecado son más grandes que Dios. Pero necesitamos tener amor y verdad al mismo tiempo. ¿Verdad que sí? Entonces, en nuestra lucha diaria, ahora veámonos a nosotros mismos. ¿Cuál es nuestra lucha diaria? Pornografía, infidelidad, el no poder ser fiel y mantenerte fiel. ¿Cuál es tu lucha? ¿Te deprimes? ¿Esa es tu manera de resolver tus problemas? ¿O mentir? ¿Vives una vida que no es cierta? ¿O resuelves los problemas mintiendo? Tal vez sea que crees que tu cuenta bancaria es tu seguridad y el amor a los bienes y al dinero es tu problema. ¿Qué pecado puede ser más grande que nuestro Dios? Ninguno. Entonces, la gracia de Dios, el poder de Dios, el amor inagotable de Dios, nos impide llegar a la condenación cuando se refiere a nuestras propias luchas y cuando prediquemos el Evangelio a otros. Dios, el deseo de Dios es que cada uno, cada persona pueda tener la oportunidad de volver a una correcta relación con Él, cercana, cercana. Porque el pecado que mora en nosotros, las tendencias pecaminosas que son reales, aún en nuestros niños, así que padres, supervisen, no controlen, supervisen las tendencias pecaminosas de sus hijos desde pequeños. Y háblenles acerca de la bondad y el poder de Dios para darles victoria, para darnos victoria y demostrémosles con nuestra vida acerca del poder y el amor de Dios que nos transforma día con día. Así que hay donde usted está, aquí donde yo estoy, tal vez hay alguien que no le ha entregado su vida aún a Jesús. Yo le invito en este momento a que se acerque al inagotable amor de Dios y que cuando vea su lucha personal puede entender que lo que el Señor quiere es lo que todo buen Padre quiere. Que no suframos las consecuencias de esas decisiones que nos destruyen y nos alejan de Él. Así que si usted está en casa o está aquí y no le ha entregado su vida al Señor aún, haga conmigo esta oración. Dígale Señor Jesús, yo necesito tu amor inagotable. Gracias porque tú eres más grande que cualquier forma de pecado en mí. Y yo hoy te pido perdón por haber vivido lejos de ti sin tomarte en cuenta, sin darte gracias. Gracias, yo hoy te entrego mi vida.